En el excusado Ah no, ese es otro monólogo El otro día estaba yo atrapado en medio del tráfico citadino Imagínate, así de que vas en el tráfico y estás ¡Tamadre! De que, no, ¿a poco uno agarras el volante y estás ¿No? Y como no te puedes mover, nada más la haces al volante y era Nada más tus llantas hacen así ¿Qué prendo ahora? A esto El güey del auto de atrás tocando el claxon como desaforado Yo lo veía por el retrovisor Y así de Y nada más ves a lo lejos al güey El güey trabajaba en la samba, ¿no? O sea, el pobre diablo no se daba cuenta que para que yo pudiera avanzar Tendría que sacar, no sé, una pistola láser Una bazooka desintegrada A ocho millones de autos que estaban delante de mí Imagínate qué rico sería que estás en el tráfico Mira, pon el tráfico y así No, aquí no, porque me voy a echar el parabrisas Gracias, ¿no acuerdas? Imagínate Imagínate Y el cuate dice Ay, no importa que haya tráfico, somos gente posible O sea, yo le respondí igual al imbécil Me encanta porque cuando discutes con el güey del carro de atrás Lo gritas Qué encantadores somos, ¿no? O gritamos adentro de nuestro auto Pero el güey no nos oye O sea, es ¡Muérvete! Pero fue nada más así Aparte cuando tú eres el que gritas Cuando tú eres el que gritas Al güey de atrás le gritas al espejo retrovisor ¿No? Así de Casi ahorcas el espejo así Y el güey adentro se ve ¡Ya cállate! ¡Que no estás viendo! ¡Que no estás viendo! Y el güey nada más ve un güey así Al revés, así Y como que se llena de vago el espejo así Y bueno, el conflicto lo acabamos resolviendo Al fin de cuentas Como personas modernas Atrancadas en medio del eje vial ¿A poco no? Pero sí Me encanta que se baja la gente ¿Qué? Y tú luego, luego ves Que realmente los cuerdos que se bajan a pelear Traen el asterisco arrugado Es como los perros El que mejor ladra es el que gana ¿Qué? ¿Qué animalito? ¡Bájate! Pero por eso el güey Que no se baje ¿No? ¡Bájate papi! ¡Bájate imbecilito! ¡Bájate! ¡Bájate! El sujeto me agarró a mí a golpes Y me agarró la cara como pera loca Así ¡Bájate! 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 Y me agarró la cara como un alien Así Me puse a pensar A reflexionar Me puse a Vaya Me puse a cavilar Y me dije ¡Ay! Creo que los citadinos Somos personas Un poquito Neuróticas Y me puse a cavilar Y a cavilar Y ya cuando el güey Se cansó ¡Bájate! ¡Bájate! Llegó su hijo ¿No? ¡Bájate! Llegué a la conclusión De que los citadinos Somos como que neuróticos La neurosis se da en todo el país Pero como que aquí se acrecenta Está como que de moda De moda ser neurótico ¿A poco no? Es una enfermedad común Y para constatar esto Me acerqué a una persona De verdad De verdad es verifico Como dice mi hermano Es verifico Me acerqué a una persona De neuróticos anónimos Y me lo confirmó Me dijo que hasta un 95 Fíjense lo alarmante Lo alarmante Hasta un 95% De la población Es neurótica En alguna medida ¿Qué cañón? Y yo le dije ¿95%? ¿En serio? Y él me respondió Tranquilamente ¡Sí! ¡En serio! ¿A qué se lo tengo Tengo ganas de mentiroso ¡Imbécil! ¡Me estás diciendo mentiroso! Por eso digo yo Y se lo digo También a la gente De neuróticos anónimos ¿Verdad que es muy bonito Ser neurótico? ¡Sí! Pues no Pues no Respiren Saquen el aire ¿Estamos tranquilos? ¿Otra vez? Saquen el aire Por la boca ¡Pues no es cierto! ¡No! ¿Cómo estaríamos? Sus papeles Tengo por la licencia Porque se llevó mi borrador Y usted me quitó mi corbata Volviendo al caso Que nos atañe El día de hoy Les voy a decir ¿Por qué no? Porque entre más neurótico eres Más cosas te hacen enojar Más cosas te pasan ¿A poco no? El más neurótico Es el que todo lo malo Le pasa El neurótico Por ejemplo Es como un imán Es un imán Para las fregaderas Es como sale el neurótico Y es O sea Las fregaderas Y su frase favorita es ¡Me llevo la fregada! Así es Pero yo me pregunto ¿Quién es la fregada? ¡Que alguien me explique! Pues quién sabe Pero a él Se lo lleva Todo el tiempo Se levanta tarde Porque el despertador Se le acabó la pila A medianoche Imagínate Imagínate O sea A medianoche Y el cuate es ¡Muta madre! ¡Ya es tardísimo! ¡No solo el despertador! ¡Me llevo la fregada! Y desde ahí Desde ahí Se mete a bañar Y es ¡Ay! ¡Ay! ¡No hay agua caliente! ¡Me llevo la fregada! La segunda vez ¡Chequenlo! ¡Préndan el boiler! ¡Diguen que prendan el boiler! ¡Que nadie me oye! ¡Alguien que prenda El maldito boiler! ¡Me lleva la fregada! ¡Vivo solo! El güey El cuate en cuestión Llega a la cochera Y su carro está Hasta el fondo Tiene como a cinco coches De los vecinos atrás Y es de ¡Me chiva la fregada! ¡Estoy encerrado! Y le grita al portero ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Me llevo la fregada! ¿Dónde está este bolsón de Mativí? Y el portero es de ¡Sí señor! ¡Dígame! Y acuérdense ¡Me llevo la fregada! ¡Mi carro está hasta el fondo! ¡Ayúdenme a mover todos! Y ahí están Moviendo carros De a uno por uno Ah, pero eso sí Maldiciendo así de ¡Me llevo la fregada! El otro así de ¡Me llevo la fregada! Todavía el otro así de ¡Me llevo la fregada! ¡Con todos mis pajaritos de reversa! Y el Y el Valiant Imagínate El cuate El cuate tiene un Valiant Acapulco Existió Chavos Existió un Valiant Acapulco Existió un Valiant Acapulco Gracias.